¡Dios del fuego! ¡Dios del infierno! ¡Flamiental serán! ¡Dios del infierno! ¡Dios del fuego! 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 Tiro mortal, hoy, la guerra del esteretor Esteretor Fe y al salvador Justicia en premio Imposible escapar Pornífero esteretor Una guerra habrá No tendrá piedad Suspiro mortal La guerra del esteretor No tendrá piedad Porquehofstra Lo-enviejos Estarerta so età ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Esperto!